El desasosiego se empoderó de los obreros en Yamasá, ya que el ingeniero que está a cargo de la construcción de la Escuela Nuevo Camino, expulsó 50 dominicanos y en su lugar trajo 80 haitianos. Porque ahí agarró y puso a todos los haitianos para pagarle lo que él quiera, eso no es así. Si el lunes no lo sacan de aquí a todos los haitianos, nosotros los vamos a sacar y nosotros. Esto no se sabe donde pare, porque de fuera vendrán, que de casa nos echarán. Sacó a todos los dominicanos para traer un camión de haitianos, ¿por qué? Porque a los haitianos les pagan 300 pesos y los dominicanos no les pagan lo que tienen que ganarse. Los vamos a sacar y a machete, palo y como quiera a los haitianos aquí. La situación que se presenta en la construcción de la Escuela Nuevo Camino se torna cada día más tensa, ya que los obreros amenazan con detener la obra, si el ingeniero no le busca solución a la misma. Desde el municipio de Yamasá, la tierra que fluye leche y miel, es Tarly Mateo Félix Noticias. Telemicro.